Pachitano Pachitano Valedico Chilicano una buena carachama amigos, se ha atrapado aquí está, hermoso ah, caído androli ah, caído Lindo escarachano Acá hay buen escarachano Por ese medio de ahí Lindo escarachano Por ese gusto En ese medio Por ese canto de allá Esos niñitos que estaban acá Putaditas que se van a acercar Saben 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 Bueno No 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 Ese era todo. No, 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 no. ¡Búrtale ese chiquitito! Chacau. Sigue tú. Ah, sigue tú. Ahí está. Ahí tenemos una buena pesca. Está vivo. Está vivo y coleando. Un buen huasaco. Casi se le hace bastante. Está muerdo. Dice el espiritu. ¿Qué cosa es? Y ya se vuelve. ¿Qué es el espiritu? ¿Qué es el espiritu? ¿Qué es el espiritu? ¿De repente salimos. ¿De repente salimos por tres veces? Ahí está, escapé, escapé, escapé. Ahí tenemos un buen huasaco, ahí está, ya. Ahí está, escapé, escapé. Ahí está, escapé. Espera. ¿No hay más? Ahí ya. ¿Dónde se habrá venido? Ojalá de irse. Ahí otro lagarto, ya. 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 ¿Va? A ver... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Ya? No lo hace... Un pequeño lagartito acabo de ver mi hermano. ¿Va? ¡Nos vemos... ¿Va? 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 Gracias.